El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención, un sancionadero se ha vuelto el mar negro. Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea se sancionan entre sí. Rusia aplica sanciones a ciudadanos relevantes de Estados Unidos. Represale por la misma medida optada por Washington hace tres días por la anexión de Crimea. En paralelo a que le digo esto, la Unión Europea amplía la lista de 21 personalidades rusas o crimeas a las que se les congelaron bienes y prohibieron visados para viajar a la Unión Europea sin llegar a apuntar contra los intereses económicos de Moscú por el momento y de manera directa. Mientras yo le digo esto, en Moscú, precisamente, Putin firma la ley de adhesión. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado el día de hoy la ley sobre la adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia luego de que la Cámara Alta aprobó el proceso de anexión a pesar de las protestas de la comunidad internacional. Con ello, consolida este proceso o procedimiento de adhesión que se inició este martes cuando Putin y los representantes de las autoridades de Crimea y Sebastopol firmaron el tratado intergubernamental correspondiente tras el referéndum celebrado el 16 de marzo en Crimea. El siguiente paso del procedimiento es la publicación de la ley en el Rosicaya Gazeta, que es el diario oficial del gobierno ruso. Y mientras tanto, Francia suspende cooperación militar con Rusia. Francia ha suspendido la mayor parte de sus actividades de cooperación militar con Rusia, en especial el intercambio de visitas y ejercicios conjuntos, según indicó el viernes el ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian. París propuso a Estados Bálticos el envío, si la OTAN lo solicita, de cuatro aviones de combate para reforzar a principios de mayo el relevo de la misión de la Alianza Atlántica que garantiza la vigilancia del espacio aéreo de esos dos países desde el año 2004. Esto, por supuesto, tendrá eco en la organización militar más grande que jamás haya existido, que es la OTAN, la Organización del Tratado de la Alianza Atlántica. Y mientras esto está sucediendo en aquellas latitudes, en Turquía le declaran la guerra, pero al Twitter. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan declaró la guerra a Twitter y ordenó el bloqueo de esta red social en el país. Una decisión que ha provocado este viernes una verdadera oleada de críticas, incluidas las del propio presidente de Turquía, Abdullah Gül, a pocos días de las elecciones municipales. Turquía celebra elecciones municipales dentro de ocho días y la campaña ha sido no tensa, sino lo que le sigue. Y ahora se ha vuelto inclusive burlón a causa de estas acusaciones. Gül ya mostró sus diferencias con Erdogan cuando este último amenazó el mes pasado con prohibir YouTube y Facebook. Y bueno, pues ahora bloquea Twitter. Y la dirección de telecomunicaciones ha bloqueado Twitter en aquel país a instancias de la Fiscalía de Estambul. ¿Lo puede usted creer? Bueno, así las cosas en Turquía. Mientras tanto, en Venezuela, Maduro llama a lo que califica como poderosa movilización. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado hoy al debate y a obligar a la oposición, en el buen sentido de la palabra, dijo, a sentarse a dialogar. Dijo que los sectores afines al oficialismo, que es hora de una poderosa e inmensa movilización. Maduro, sin embargo, acusó a la oposición no estar en condiciones ni preparados para dialogar en la Conferencia Nacional de Paz, que lanzó en febrero al tratar de superar la crisis política en este país. Así que ya nadie entiende. Los llama a dialogar, pero les dicen que no están preparados para dialogar. ¿Usted entiende? Yo tampoco. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blureport. El mundo desde México.